¡Soy Remix Mundial! Y en esa cadena que fría Para que lo bailes así Así así, así 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 Para que lo bailes así 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 Para que lo bailes así Béngate, muévete mami otra vez Ata pa' que mirame son Como veloz cadera como vela la morena Ella dice que entre bloque del cinturón Como rozo y pantalón por ley Ata pa' que sin presión Acción, eh, agosto no es pasar Yo te voy a dar pa' que estés como una manzana Si tranquila muchacha que te voy a quemar Te pone conmigo, te voy a robar Tranquila muchacha que te voy a quemar Si te pone conmigo, te voy a robar Me cosí para sensacional con el talento Nosotros rapidísimo y ustedes están muy lentos Tú y yo contentos vacilándome esta vaina Caminando y aparto la vaina Ella está bailando, yo la noche que ando Pero yo no sé por qué está bailando sola Ya me está gustando, ella está vacilando Y ahora tú a ver, yo volví a los sapos, lola Tranquila muchacha que te voy a quemar Si te pone conmigo, te voy a robar Tranquila muchacha que te voy a quemar Si te pone conmigo, te voy a robar Venga, como ella lo baila Me gusta, como ella lo vacío La pereja, porque tiene esa cadera Se queda, para que lo vayas Venga, baila mami, mami, ven, ven Tú estás tan buena que si tú te caes rompe el contento Se ativado por la marca de canto Por un minuto, a paso fino Pero conmigo Mira mami, es como lo bailas Tú bailas chula, como lo mueves Ay, échalo para acá Para que lo bailes así Así, así Para que mueva la cintura Como me gusta a mí Así, lento, vete Ay, para que lo bailes así A paso fino Premio mundial Con la vida de canto 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 Es breve pa'l mundo De breve pa'l mundo Tranquila muchacha que te voy a quemar Si te pones conmigo te voy a robar Tranquila muchacha que te voy a quemar Si te pones conmigo te voy a robar Así, así, así Pa' que mueva la cintura como me gusta a mí Así, esto es, eh, eh, pa' que lo baile así Así, así, dale vuelvo a la cintura como un brazo a mí Así, esto es, eh, eh, pa' que lo baile así Ella lo baila, me gusta, como ella lo va si la merea Muy bien esa cadera, chiquea, pa' que lo baile así Mira, como ella lo baila, me gusta, como ella lo va si la merea Ella esa cadera, chiquea, pa' que lo baile así